Continuamos, Jason Guzmán en Seguimos Merengueando. Popi, ella es Popi, yo gu 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 gu, Popi, pero conmigo es de Zacata, Popi, ella es Popi, yo gu 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 gu, Popi, pero conmigo es de Zacata. Música Ella me dice mi baby, contigo yo quiero estar, cuando ella vuelve al vero no importa clase social, ella estudia en UNIVE y yo estudia en la UAS, eso ella no le impide a quien quiera su gu 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 gu. Popi, ella es Popi, yo gu 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 gu, Popi, pero conmigo es de Zacata, Popi, ella es Popi, yo gu 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 gu, Popi, pero conmigo es de Zacata. Música Popi, ella es Popi, yo gu 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 Ella es popi, yo guau, 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 popi Pero conmigo es de Zacatar, popi Ella es popi, yo guau, 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 popi Pero conmigo es de Zacatar Ella me quiere y la quiero, no importa que yo no tenga nada Yo loco con mi popi y ella loca con su guau, guau, guau Ella me quiere y la quiero, no importa que yo no tenga nada Yo loco con mi popi y ella loca con su guau, guau, guau Óyelo bien, eso Guzmán, arrasando Dale Robert McKay Óyelo bien Popi, ella es popi, yo guau, 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 popi Pero conmigo es de Zacatar Popi, ella es popi, yo guau, 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 popi Pero conmigo es de Zacatar Óyelo Robi Y en esta huelga Nos lo llevamos a todo el mundo Popi Guau, 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 guau ¡Gracias! Me ha caído en gracia, hay esa morena Me ha caído en gracia, hay esa morena Quisiera tenerla, porque esa es muy buena Quisiera tenerla, porque esa es muy buena Porque esa es muy buena, porque esa es muy buena Quisiera tenerla ¡Oye, resumelo! Y es que esa mujer no tiene rival Y es que esa mujer no tiene rival ¿Qué cosa tan grande que me va a matar? ¿Qué cosa tan grande que me va a matar? ¿Qué cosa tan grande? Y en el saxo, el maestro Jonathan Sacks ¡Oye, qué cachimbo, Robert! ¡Sóbalo! La percusión del momento Me tiene amarrado con su cabellera Me tiene amarrado con su cabellera Y es que esa mujer, eso da una estrella Y es que esa mujer, eso da una estrella Eso da una estrella, porque esa mujer Óyelo bien Y esa es la percusión del momento ¡La máxima! Mera, ya, 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 Gracias por ver el video. Todos los muchachos se quedan mirando, todos los muchachos se quedan mirando, como esa morena se mueve bailando, como esa morena. Y esto es de eso, tus manos, arrasando. 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 Y esto es de eso, tus manos. 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 lleno de emoción le gusta bailar fiesta de acordeón le gusta bailar fiesta de acordeón fiesta de acordeón que le gusta bailar y ya lo sabe vamos a bailar y a gozar dice los negros y ya lo ve y ya lo ve y ya lo ve un bambito así era quien quería era quien quería y un bambito así y rafael y chiquitín apriétalo y la percusión del momento y la percusión del momento la máxima y la percusión del momento ¡Gracias!